Esta acción se repitió por los siguientes años. Tres años habían pasado desde que Jan conoció a su mascota ahora apodada Croc, quien finalmente había alcanzado un tamaño adulto midiendo ahora 7 metros de pies a cabeza. Hasta la esposa de Jan le había agarrado cariño a Croc y ella lo alimentó a las pocas veces que su esposo se encontraba ausente fuera de la ciudad. Y es que no solo ella se encargó de la alimentación, sino también los amigos y vecinos de la pareja quienes también alimentaron un par de veces con pollos y pescado al cocodrilo. Nadie podía haber esperado que un cocodrilo se hiciera amigo de humanos. Pero así era. Una vez de Buddy, la hija de Jan cumplió edad suficiente para acompañar a su padre a pescar. La niña también se encariñó con Croc. Una de sus cosas favoritas era alimentar al cocodrilo con su padre. La historia de este cocodrilo y su nueva familia ha motivado a todos los habitantes de la zona a hacer un cambio en el ecosistema en el que habitan y limpiar el plástico en el río cada semana. Con el tiempo, empezaron a organizar jornadas de limpieza, pues con algo tan pequeño se puede hacer la diferencia en el mundo donde vivimos. Croc continuó visitando a Jan durante los próximos 20 años. En los momentos en los que Croc no acudía a buscar a Jan, el hombre salía en su bote preocupado a buscarlo como si se tratara de un perro o gato que tenemos en casa. Y cuando este animal se lastimaba, el hombre siempre se encargaba de curar sus heridas. Hubo una ocasión en que la herida era tan grave que tuvo que llamar al veterinario para asistirlo. El especialista estaba tan asustado que no podía acercarse al reptil, pero le dijo a Jan qué hacer y qué medicamentos serían necesarios para tratarlo y el hombre se encargó de suministrárselo y cuidarlo hasta que se mejoró. Una bonita historia que nos recuerda que la naturaleza y los animales nos devuelven todo ese amor que le brindamos y que el animal más peligroso puede ser el más noble cuando se trata con respeto. Este fue el video del día de hoy. Esperamos que realmente te haya gustado. Pero ahora te toca a ti responder estas preguntas y participar en el debate. ¿Alguna vez creerías que un cocodrilo y un humano podrían ser mejores amigos? ¿Qué opinas del cambio de hábito de mentalidad que provocó Croc en los habitantes de esta zona? ¿Te gustó el final de esta historia? Deja tu opinión en los comentarios. También puedes aprovechar y dejarnos tu me gusta para que sepamos que te está gustando nuestro contenido y sigamos haciendo más videos de este tipo. Nos vemos y hasta la próxima.